Fundación 11 y CLH acaban de firmar un convenio inserta que supondrá la incorporación de 20 personas con discapacidad a la plantilla de la Compañía Logística de Hidrocarburos durante los próximos 5 años. El acuerdo, que ha sido suscrito por el Vicepresidente Ejecutivo de Fundación 11, Alberto Durán, y el Presidente de CLH, José Luis López de Silanes, forma parte de las acciones que está desarrollando Fundación 11 en el marco del programa Por Talento para la formación y el empleo de las personas con discapacidad con la cofinanciación del Fondo Social Europeo. Alberto Durán ha explicado los objetivos de este convenio inserta. Bueno, tenemos el objetivo claro desde la semana que viene de empezar a generar 20 empleos para ocupar 20 puestos de trabajo en CLH, personas con discapacidad. Es una empresa que va bien, que les va bien y por lo tanto no tienen ahora mismo crisis laborales. Es una empresa que gana dinero, que tiene unos socios muy estables y que por lo tanto podremos estar creciendo con ellos. Por su parte, el Director de Recursos Humanos de CLH, José Luis Conde, ha asegurado que el acuerdo da un nuevo impulso al compromiso que tiene CLH con la discapacidad. El grupo CLH que cumplimos por encima del límite legal del 2% de personas incorporadas dentro de la organización con discapacidad, con lo cual ya teníamos esa experiencia de tener trabajadores discapacitados y con los que trabajábamos, pero bueno, queríamos dar un nuevo impulso dentro del marco del Plan Director de Responsabilidad Social Corporativa y nos parecía un muy buen partner estratégico contar con la Fundación ONCE. Para cubrir los nuevos puestos de trabajo que se vayan ofertando, CLH cuenta con FSC Inserta, la entidad para la formación y el empleo de Fundación ONCE, que preseleccionará a los candidatos que se adecuen mejor al perfil requerido y les impartirá formación a medida. El acuerdo contempla además la inclusión de la discapacidad en las estrategias de responsabilidad social de la compañía. Asimismo, CLH favorecerá la inserción laboral indirecta de las personas con discapacidad mediante la adquisición de bienes y la contratación de servicios a centros especiales de empleo. Con la firma de este acuerdo, CLH se integrará en el Foro Inserta Responsable, un espacio de encuentro y debate creado por Fundación ONCE con el objetivo de potenciar el intercambio de experiencias en discapacidad y posicionar socialmente a las empresas pioneras y comprometidas con la RSE-D. CLH es la empresa líder en transporte y almacenamiento de productos petrolíferos en el mercado español. Su adhesión al programa Inserta se enmarca dentro de su política de responsabilidad social corporativa, basada en el establecimiento de relaciones de confianza y colaboración con sus grupos de interés y de su compromiso con la promoción de la igualdad de oportunidades y la protección de sus empleados. ¡Gracias! ¡Gracias!